bienvenidos a otra edición de nuestro canal recuerda suscribirte señores el preso político y manifestante del 11 y 12 de julio juan enrique pérez se encuentra plantado en la prisión de melena 2 el régimen castrista le quitó los medicamentos a juan de forma arbitraria medicinas para la presión para el asma y para poder dormir sabemos que está en una de las tantas torturas que utiliza el castrismo contra los presos políticos juan enrique en respuesta a eso se coció la boca y se plantó juan es del poblado vegas municipio nueva paz tiene 44 años y fue sentenciado por la dictadura cubana a 8 años de prisión injustamente todos los días el castro comunismo comete crímenes contra los presos políticos y pisotea los derechos del pueblo cubano señores importante que podamos compartir esta denuncia por juan enrique pérez y continuamos con más noticias vamos a estar escuchando al doctor fernando no olvides suscribirte a nuestro canal buenas tardes esta directa es un deber deber como un ser humano con mis amigos con mis hermanos a partir de ayer comenzó una huelga una huelga de hambre la huelga de inanición a Jesús Vélez Marcano el hijo de Ailex y puedo hablar de él con el corazón porque cuando su mamá Ailex me estaba poniendo el video de su hijito caminando por las calles de Camagüey gritando libertad vino la seguridad del estado con la policía me encerró un centro de detención y después me mandó un camión para acá para La Habana y aquí me volvieron a encerrar me restrayaron contra una acera allá contra una perseguidora porque me luzan los hombros aquí contra la acera y me encerraron en un calabozo y después con un código penal carcelario inventado que si desacato que si no, que si desorden público que si yo a Jesús está en una huelga de inanición que es muy peligrosa para su salud porque creo que incluye el no tomar agua eso es deshidratar su organismo deshidratar sus células vitales eso es eso es atentar contra su vida de una forma severa su sistema renal todos sus sistemas órganos internos corren peligro la vida de Jesús Vélez Marcano corre serio peligro ahora porque él entró en esta huelga de inanición porque es con lo único que tiene ya para protestar su cuerpo su vida no tiene más su cuerpo su vida y su voz es lo único que tiene para protestar contra la injusticia contra el crimen contra la tortura ha aplazado dos veces su mínima ha aplazado dos veces su mínima de salir que hizo primero que hizo a Jesús Vélez Marcano caminar por la caja de Camagüey y gritar libertad y eso fue lo que hizo ¿me entienden? ¿por qué tiene que estar preso? ¿por qué tiene que estar preso ahí en Kilo 9? que dos veces le retrasaron la mínima ¿por qué? porque le decían que su mamá es que estaba pidiendo lo único que estaba pidiendo libertad a gritos ¿cómo le puedes impedir a una madre que pida la libertad de su hijo? ¿cómo le puedes pedir a un padre que pida la libertad de su hijo? ¿cómo le puedes impedir a un familiar que luche por la libertad de su hijo? ¿cómo se lo puedes impedir? y su madre no paraba de gritar libertad y pedir por la libertad de su hijo entonces le decían que no salía a la mínima ¿por qué? porque por lo que su mamá quedaba problemas en las redes por la actitud de la mamá por la actitud de la mamá no podía salir de mínima no podía salir de campamento y se le fueron prolongando y prolongando todo mentira todo traición porque de ellos solamente se puede esperar traición y engaño está dirigiendo a nuestro país ¿qué están dirigiendo a nuestro país? un órgano represivo nuestro país está dirigido y está dirigiendo a todas las instituciones un órgano represivo que está por encima de toda la fiscalidad, los jueces, las instituciones ¿con qué gobierna? con lo que tiene con la represión, con la mano dura, con la tiranía con la abolición de tus libertades públicas con la abolición de tus derechos, de tus derechos ciudadanos gobierna con la cáncer, gobierna con la amenaza, gobierna con el chantaje y entonces ya Jesús Belimarcano no pudo más ¿entiendes? con el chantaje, con la mentira con todo, y entonces con la traición ¿entiendes? entonces se declaró en golpe de hambre por inanición su vida corre peligro, es un deber humano apoyar a Ile deber de hermano, de cubano, apoyar a Ile porque su hijo está preso sin razón su hijo está preso porque gritó la palabra libertad la palabra más hermosa después de madre, libertad digan ya que entonces está prohibida esa palabra sáquenla del diccionario de la lengua castellana si no se puede decir la palabra libertad si no se puede caminar por las calles diciendo la palabra libertad entonces prohíbanla desde que el niño entre en preescolar digan está prohibido decir esa palabra ¿por qué? porque aquí vivimos bajo una tiranía expresenlo de forma abierta para nuestra hermana Ile nuestro corazón y estamos apoyándote a muerte estamos apoyándote a muerte Ile porque a muerte está poniendo en peligro su vida su hijo ¿por qué? por la ignominia, por el crimen, por la mentira, por la tiranía y otra cosa que quería hablar es del constante acoso a que son sometidos los padres, los familiares de los presos políticos ¿qué fue? ¿por qué tuvo que a irleírse? ¿por qué tuvo que a irleírse? porque era demasiado el acoso y entonces decir que por tu culpa no sale tu hijo de mínima y el hijo por culpa de tu madre no sale tu hijo de mínima entonces todo ese mecanismo de extasi todo ese librito de extasi cubana todo ese presidio, todo ese maquiavelismo sobre los familiares, sobre los presos ese trabajo constante de mentiras de traición y de chantaje sobre todo nuestros presos y los familiares de nuestros presos políticos hoy uno de los familiares que más acoso tiene en nuestro país es el padre de Guarnier Wilber Aguilera es un constante acoso es una constante intimidación una constante amenaza contra su vida, contra todo le han citado a la cárcel le han dicho que cualquier cosa que le pase a su hijo es por su actitud por su actitud hemos acompañado a Wilber a hacer las denuncias a todos inclusive al Ministerio del Interior con cartas expresas al Ministro del Interior donde se le muestra todas las fotos de los acosos de las patrullas de los días de todas las situaciones de que están por encima de todo están encima de cualquier institución acoso a un padre de familia su padre de familia y se le ha mostrado ahí el acoso esta última vez fue acoso a Wilber con su nietecita a Wilber con su nietecita va a quejarse inclusive a la UNICEF pero parece que la UNICEF solamente está ahí para pagar con potas y darle dinero al gobierno ¿me entiendes? a base de los menores acosando le fueron hoy con planificación física del Instituto de la Vivienda no se porque tienen que ir la perseguidora y alias el motico a acosarlo que tumbe su techito Wilber vive en el barrio La Huinera un barrio pobre y Wilber tiene una casa pobre lo que tiene es un primer piso con una cerquita perle y un techito de fibra eso tiene que quitarlo ¿por qué? para que no porque no pueden no puede tener ese techito para que no se mojen sus nietas para que puedan jugar en un pedacito de terrenito Wilber no tiene ninguna mansión en Atabay Siboney ni en Coli ni en El Laguito ni en Sonaceros no Wilber tiene una casita pobre pobre muy pobre ahí en el barrio La Huinera con patiecitos atrás de tierrita que tiene dos gallinitas para tener huevos para sus niñas porque aquí ni huevos hay donde le llamo a Caimito donde le llamo a Quibican y llamo a Uriremelén entonces aquí no hay huevos aquí no hay huevos no hay huevos no hay huevos no hay huevos que no hay huevos que no hay huevos que todavía me están sonando que dijeron en la ONU que es como si uno fuera aquí un por diocero que es un nuevo producto de la canasta básica todavía me están resonando todavía en las paredes de la ONU que están resonando las palabras esas ese nuevo producto que si uno fuera un limonero esperada la azuquita el arrocito ahí de rodillas ay que me vas a dar ya que viene el muslito en contramurlo ahora con pollo vino ano vino hace tres meses ahí vino ahora ay que gracias 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 te lo agradecemos tanto por darme ese muslito ese contramurlo no chico no entonces viene a tumbarle ese techo donde sus nietas se amparan del sol se amparan de la lluvia juegan con sus jugueticos ahí un pedacitico ahí de un techo ahí tienes que quitarlo tienes que quitarlo ahí tienes que quitarlo esas niñitas no tienen derecho no tienen derecho a tener un techito no no tienen una mansión ellos tienen un techito con una terracita chiquitica así delante de su casita que la construyó Wilber con su sudor en la micro brigada no se la dio nadie no se la quitaron a nadie no la hurtaron a nadie con su sudor en la micro brigada y después que la tenía construida se la vino a quitar el partido no ya la vamos a quitar por no se cosa y salió que anda su abuelita que anda su abuelita y le dijo tráeme la balita el gas que me voy a molar aquí y aquí va a volar todo el mundo aquí no doy ninguna es la casa de mi hijo y de mis nietos que se la ganó trabajando ¿me entiendes? entonces ese techito es el que quieren quitar que vienen hoy que han venido ya varias veces a veces se prestan ciudadanos que se prestan a esos órganos represivos que tenemos muchos ejemplos pero no vale la pena ponerlos aquí ciudadanos que se prestan a esos órganos represivos hacer esas cosas a un padre que está defendiendo un hijo ¿me entiendes? y entonces hasta cuando el acoso hasta cuando la intimidación se ha presentado Wilber ha presentado cartas en todos lados en la fiscalía en el tribunal en el ministerio de justicia todo porque es muy fácil ponerle el cartelito a las personas de CR contra revolución es un invento es revolución y que contra revolución eso todo es un invento todo es un invento si no que me digan que cosa es porque lo único que conozco de revolución es aquí el hambre la miseria no hay medicamentos no hay sistema de salud no hay sistema de educación no hay nada el pollito ese mulo contra mulo las dos libritas arroz y el arroz lo que significa si yo veo cartelitos colgados por donde quiera que dicen es no mentir jamás no mentir jamás imagínate tú no mentir jamás que dice cambiar lo que tiene que ser cambiado imagínate tú cambiar lo que tiene que ser cambiado emanciparse por su propio esfuerzo eso es letra letra muerta totalmente letra muerta porque nada de eso se cumple entonces eso es un invento y la contra revolución otro invento más para justificar las moticos la gasolina las caminas las villas las vacaciones los privilegios esos inventos no le pongan más a nadie el cartelito de sr para justificar la represión el calabozo la intimidación la amenaza todo el crimen no le pongan más nadie el cartelito de sr todo eso es un invento y el oposito es un invento también entonces ya está bueno ya el acoso dejen a ese padre defender a su hijo dejen a ese padre va a morir va a morir ahí ahí junto con su hijo va a morir ahí nos van a tener que matar y con él a sus hermanos y con él a sus hermanos les van a morir ahí defendiendo a su hijo hay madres que van a morir defendiendo ahí a sus hijos las hay y vamos a morir al lado de ellas ¿me entiendes? entonces ya no está bueno ya el acoso la intimidación aquí no ya lo dije las horas pasadas el cobarde muere muchas veces antes de morir el cobarde muere cuantas veces pero un día el cobarde va a decir como me gustaría darle el tiempo atrás darle el tiempo atrás para hacer lo justo para hacerlo honesto para hacerlo de corazón con mi patria con mis hermanos por la justicia por la verdad y no ser cómplice de la mentira porque el que cierra los ojos y mira para el lado el que se hace el sueco ayuda a cometerle injusticia pero la injusticia aquí le va a tocar a todo el mundo aquí no va a quedar nadie impune hasta los que están haciendo los trabajos sucios los que están haciendo los trabajos sucios a los mafiosos a los colonos un día los mafiosos y los colonos los van a buscar los van a buscar para eliminar para eliminar pruebas porque son cabos sueltos ¿me entiendes? un día esos mafiosos que le están dando las órdenes de acosar de criminalizar a sus hermanos de hacerles todo lo que hacen todos esos trabajos sucios un día los van a buscar porque no pueden dejar esos cabos sueltos porque cuando se sepa la verdad el pueblo se va a horrorizar porque hay una parte del pueblo que está engañado que lo único que ve es noticiero no sabe tiene que venir en mi cuadra no pueden venir aquí a engañar a nadie ya no pueden venir aquí a engañar a nadie porque mi cuadra ha visto la represión ha visto su cara ha visto el vandalismo acusan a nuestros hermanos que están presos de vándalos de criminales de todo de delincuentes ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo pueden ir a engañar al pueblo de Kilicán? ¿cómo pueden engañar al pueblo de San José? ¿cómo pueden engañar al pueblo de Grimelena a todos a nuestros pueblos? ¿cómo es la minera? voy a pensar para ahí mira ningún cristal de ningún de ningún negocio aquí roto ¿qué vandalismo de qué? ¿qué invento? todos juicios amañados juicios amañados por doquier y ya y entonces ahora se baja con una leisita mordaza mordaza ay ya 4 a 10 años todo el que hable 4 a 10 años de la leisita mordaza primero que el código ese carcelario que tienen eso es ilegítimo eso es ilegítimo porque aquí que son leyes todas a verdadera cabilla hechas por el gobierno más por el mismo o por un diputado ¿qué inició aquí un diputado? ¿qué diputado? eligieron todo eso que le quitaron el trabajo o que le van a quitar el trabajo ahora en la calle de los plastiqueros en la bubinera ¿qué diputado lo representa? ahora todos esos cientos de trabajos cientos de trabajos para su casa ahí cientos todos perdidos están luchando ahí su dinerito su negocio eso tienen familia tienen nietos hasta médicos que han ido ahí y decían ya no sigo no tengo ni que mandar medicamentos a los pacientes no tengo salario no tengo nada aunque sea vender ahí con los plastiqueros todo eso para la calle votado cerrado ¿qué diputado representa esa gente? ¿qué diputado representa a Wilber y a los padres de los presos políticos? ¿qué diputado nos representa a nosotros los que no nos gusta el gobierno? los que estamos en desacuerdo totalmente con todo lo que hacen ¿quién nos representa a nosotros? nadie nosotros estamos aquí a la despensa de su represión de su tiranía de la cárcel de el acoso de la amenaza el chantal pero siempre se lo digo a los hermanos en un lugar donde no se respetan los derechos humanos la libertad pública el lugar con más honor es la prisión todos nuestros hermanos presos políticos están ahí honorablemente están en un lugar en un sitial de honor y vemos mucho vemos un porciento estamos dispuestos voluntariamente a acompañarlo y a lo que sea hemos dicho a lo que sea a lo que nos pase a lo que sea porque no hay miedo porque ya lo más la muerte más terrible es la del cobarde la muerte más terrible es el de que cierra los ojos y permite que a su compatriota a su hermano a su familia a su amigo a su vecino lo repriman lo metan en la cárcel injustamente lo criminalicen no le respeten ningún derecho humano eso sí es morir eso sí es morir la cobardía es morir para defender con valor la verdad la justicia la humanidad defender con valor a tu hijo y a tu hija eso es lo más honorable en eso crecimos en eso crecimos en eso crecimos cuando mi madre se separó de mi padre estaba estudiando medicina mi padre a su amigo nunca había cocinado cocinaba quedaba la casa nos lavaba la ropa crecimos en eso en valores que lo más sagrado que hay en la familia ¿me entiendes? ¿decimos en qué? en valores que en un jamás jamás lo más oprobioso lo más jamás bochornoso lo más deshonroso que hay es el chivatón el chivatón el que se presta a chivatear se presta a chivatearle a un órgano represivo o sea el que vigila a su vecino el que coge un palo o fratricidio para darle a su hermano cuando protesta porque algo no le gusta porque quiere libertad eso es lo más bochornoso y lo más deshonorable que hay en el mundo ¿me entiendes? y crecimos no crecimos en valores de familia nosotros apoyamos a nuestros hermanos que defienden a sus hijos a muerte apoyamos a los que a los que defienden la libertad y la democracia a muerte y entonces por esas leyes mordazas que no puedes hablar no puedes hablar me pasaron dos artículos otro día yo no leo eso mi código penal mi mayor juez mi fiscal es mi conciencia mi corazón es mi sentido de justicia de verdad y más por encima de todo eso Dios ese es mi órgano ese es mi fiscal mi juez mi código penal ese es la ética de lo justo de lo humano de la verdad así que todo ese código panfletario carcelario que es para meter a nuestros hermanos en la cárcel ¿eh? y tiránico imagínate que hay unos artículos estaba leyendo uno de los artículos pasaron dos nada más y esto es una vergüenza esto es una vergüenza esto es una vergüenza para el pueblo sin protocaina sin nada por suerte me operé las hemorroides sin tractor ahí hay crudo ahí no puedes hablar hay un artículo dice no puedes hablar de las misiones internacionalistas no puedes hablar de qué misión internacionalista tú estás hablando que yo no puedo hablar yo no puedo decir que me quitaron mi pasaporte cuando bajé la escalería del avión en Lusaka que me estaba esperando la oficina económica y la embajada para quitarme mi pasaporte que usted está preso en el town donde lo vamos a mandar y no puede llevarse con extranjeros no puede hacer esto prohibición y prohibición prohibición yo se trancaba ahí ni el fin de semana terminaba no podía ni salir de mi town ni a ir a conocer si quería ir a las pirámides de Egipto a Sudáfrica si estaba trabajando el 70% de pacientes que no mejoraban tenían sida ¿cómo que no puedo hablar? ¿cómo que no puedo hablar de una misión internacionalista que me pagaba 90 dólares al mes menos quizás el 5% del salario que le pagaba el gobierno a la embajada por la oficina ¿cómo que no puedo hablar de eso? ¿quién dice que no puedo hablar de eso? ¿cómo que dice que no puedo hablar? que una semana antes de yo salir ya antes porque además estuve enfermo ahí salí estuve enfermo en el último mes entonces ahí hay la malaria que estaba en el cuello ¿me entiendes? y en la última semana que estuve trabajando me pinché suturando una niñita que a los pocos minutos murió y ahí el 70% de las personas parecía tenían sida entonces tuve que estar haciendo análisis 5 años ahí te das cuenta ¿cómo yo no puedo hablar de eso? ¿cómo yo no puedo hablar de eso? si uno ponía en riesgo su vida ¿ahí por qué? para ayudar al ser humano al prójimo ¿entiendes? para poderse uno convertir en mejor médico ¿cómo yo no puedo hablar que uno ponía en riesgo toda su vida y tú ni siquiera tenías el decoro y la decencia de pagarme un salario digno de dejarme mi pasaporte para que en mi tiempo libre yo pudiera ir a Zimbabue que estaba del otro lado a ver las cataratas del otro lado no podía pasar un puente porque te quedabas con mi pasaporte como si yo fuera un reo ¿cómo yo no puedo hablar de eso? ¿qué me lo vas a impedir? ¿de qué tengo que hablar? ¿qué tengo que decir? ¿que eres buenito? ¿que respetas mis derechos humanos? ¿que respetas mis libertades públicas? ¿mis derechos ciudadanos? ¡ah! de eso tengo que hablar tengo que ser un chicharrón tengo que ser un mentiroso ¿qué tengo que ser? no, no no puedes impedirlo eso no puede impedirlo jamás me pones la bota arriba me quebras los huesos lo que sea y te lo sigo diciendo no es feal eso no es feal eso no es eso no es justo ante todo está la justicia ante todo está la ética y en la base de la ética está lo justo ¿y qué dicen las leyes? las leyes las leyes las leyes 700.000 leyes de todo ah, esto votamos la asamblea 700.000 leyes todas prohibitivas todas prohibitivas el mejor gobierno lo dijo Enrique Victoró el mejor gobierno es el que menos gobierna chicos que dejan que los ciudadanos prosperen ajá que tengan libertad el límite de la libertad tiene que ser la propia libertad pero usted es prohibición prohibición todo es no, 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 no ahí, ahí tiras todo para usted la ley del embudo ¿me entiendes? pero no, 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 no las cuentas de cosas es eso eso es eso es una constante prohibición de todo y de todo entonces aquí ¿cómo se puede vivir? deja al pueblo vivir pueblo vivir feliz este este es el país más lindo del mundo lo digo así el país más lindo del mundo lo he visto desde Pinar del Río hasta allá hasta Baracoa esto es un país hermoso lindo sus playas sus montes sus sierras sus palmas su clima su tierra cae una semilla y crece que todo que clima más lindo que tierra los guajiros quieres tú gente más noble más buena y más de todo que el guajiro esa nobleza guajira esa idiosincrasia que le damos de nuestros ancestros de los mambices de todo y ustedes la quieren cambiar ahora quieren que el individuo se convierta en un sumiso de rodillas esperando una limosna con una libretica en la mano quieren que se convierta el cubano en un en un delator en un delator jamás va a cambiar el idiosincrasia el cubano podrán tener muchos chivatones muchos prestados que se prestan a las órdenes de ustedes a cometer injusticias pero no va a cambiar jamás el idiosincrasia ese poder de este pueblo por qué se han ido tantos millones de cubanos por qué porque se rehúsan se rehúsan a esa ignominia se rehúsan esa ignominia jamás van a poder cambiar de idiosincrasia a este pueblo porque Martí y los próceres están aquí y de que se fundó la república también ahí todos luchando ahí por qué por la justicia por la verdad que no tengamos un país de ladrones y de descarados no entienden entonces que tienen que quieren convertir este país déjenlo vivir déjenlo esto es lo de vivir aquí no es la mentira esa de venir la gente a quitarnos las casas y el imperialismo y la muela y el bloqueo ya está buena mujer allá y descaro está buena mujer y descaro aquí lo que hay que ir cambiando introduciendo si no quieren un cambio súbito brutal hay que ir cambiando hay una abertura medidas democráticas lo primero que tienen que hacer una constituyente donde estemos representados el pueblo en el gobierno donde estemos representados donde puedan haber leyes no todas las leyes para prohibir para cerrar para cerrar lugares para expropiar aquí todo es la ley de la expropiación votado por la ley de la expropiación quitarle quítenle quítenle que eso es lo que le duele quítenle eso es eso chicos lo que hay que dar más porque tío ustedes que son no está prohibido ahora en el ley mordaza que voy a hablar de los dirigentes del socialismo que son sacrosantos que son que son faraones que cosa es esto es egipto en la etapa faraónica son servidores públicos son servidores públicos en todos los países los gobernantes son servidores públicos las estatales son servidores públicos cosa no puede hablar no puede hablar no puede hablar el sacrosanto faraón rancés son rancés ahí ya de Fertiris ya no puede hablar no puede qué no puede nada aquí está todo prohibido entonces eso tampoco va a tener opinión si la verdad es libertad hombre pensar y obrar sin hipogresía si no eres un hipócrita si no eres un cómplice de la injusticia pero la injusticia la injusticia en un lugar es más que cierra los ojos la injusticia en un lugar es un peligro para la justicia en otro y cuando tú admites la injusticia ¿eh? ayudas a cometerla eres cómplice de la injusticia como yo puedo como yo puedo aceptar lo que se le está haciendo a cientos y cientos de mis hermanos las casas que están presos ahí y de forma inocente lo que les hace dentro de las prisiones lo que le hacen a los familiares como yo puedo aceptar eso como yo puedo aceptar lo que le hacen a mi hermano a mi hermana a mi hermana a mi hermana a mi hermana lo que le hacen a la familia de Lisandra Góngora lo que le hacen a la familia de las hermanas Garrido como yo puedo aceptar eso y todos los que conocemos a través de Cuba en Oguín Camagüey a Villa en Cárdenas ¿cómo puedo aceptar toda esa injusticia? y cerrar los ojos y decir ay ya ay si vamos a dejarlo no tenemos problemas ay si que me van a meter presos ay que me dan esto que me dan lo otro me pueden matar no se acepta no se acepta en tu corazón no lo puedes aceptar porque sería un paupérrimo un semejante cobarde y un hipócrita cerrar los ojos y aceptar eso tendría que uno despojarse de las entrañas de Martí de Jesús desde el sentimiento de nuestros próceres con los que hemos con los que hemos con los que hemos vivido su historia su legado ¿cómo se puede aceptar eso? ¿cómo se puede aceptar? ahora mismo que hay un tipo una perseguidora ahí ahí prestado y las dos prestadas ahí de 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 eso de la vivienda ah tienes que quitarle el techito a tus nietas ¿cómo se puede aceptar eso? ¿cómo se puede aceptar eso? que a mi hermano vaya a visitar a su hijito con una lesión cerebral que está a pesar de que le deniento extrapeinado la mínima todo que no tiene que estar preso ahí un muchacho puede estar en su casa con sus hijitas su matrimonio con un cuidado es chiquitico porque creció con una lesión de retraso mental ahí tienen que decirle al padre no se le va a dar la mínima a tu hijo cualquier cosa que le pase aquí adentro es por por tu actitud por tu actitud amenaza como que tu hijo le puede pasar algo o que escribas en las redes o hagas una directa o digas lo que piensa qué cosa es eso en qué país se está viviendo pero hay una parte de nuestro pueblo que no sabe eso no lo ve no lo ve esa represión no la ve entonces piensa es hora de que nuestro pueblo sepa sepa estas verdades las verdades como es como funciona esto como son entonces está mandando un órgano represivo que viene y te lleva sin razón sin órgano de un fiscal del papel de un fiscal si tú has cometido delito no te metes y te hicieron un calabozo no te pasa ni por la carpeta de la estación de policía mandan a los policías mandan a los jueces mandan a las fiscales mandan a todo el mundo a las instituciones estatales y van con una motico y un casquito y ea y carnecito para todo el lado amenazando y todo eso los conocemos ya sabemos ya sabemos nosotros vivimos erizos y los conocemos bien una semana me llama una persona ahí presta no lo estoy llamando hace rato no sé de usted y sé que tiene al lado tiene al lado al alias en motico lo tiene al lado porque ya lo sabemos todos y sabemos que una pariente de ella está con el alias en motico ahí sabemos pero lo sabemos lo queremos hacer el idiota no nos hacemos el idiota valor lo decimos lo sabemos todos no estoy dispuesto más que cuando me vuelva a llamar se lo voy a decir no te prestes como se lo hemos dicho a personas y a colegas que no lo decimos por ética colegas que se han prestado no entiendo con ellos entonces que cosa es eso hay que tener hay que tener ética no se presten más a policía que respete su uniforme si se metió para policía para servir al pueblo que respete su uniforme y ya yo no me presto para reprimir ese padre yo no me presto para reprimir ese ciudadano y cuál es la orden del fiscal la orden del juez que ha hecho cuál es el delito no condúzcalo condúzcalo a a la estación de policía bueno dime el conduce que le pongo aquí el conduce que ha hecho no eso es del público eso es mentira no ha hecho ningún desorden público está en su casa normal está en su acera está en su calle está en su patria está en otra provincia está visitando un museo de Ignacio Alamonte por qué que le pongo el conduce no se presten a los después va a estar huyendo después están en la frontera ahí en la frontera los jueces los viceministros los fiscales ay me amenazó ay me amenazó lo aseguró el estado no pude soportar la presión ay me amenazó tuve que tuve que meterle 6 años de cárcel pero no eso fue amenazado yo y mi marido no sé eso chicos no sé eso de todo hay que tener tener sentimiento por tu patria por tus hermanos sentimiento por la historia de nuestro país tener sentimiento por la justicia por la ética por lo justo por la verdad y por la razón ya no me quiero extender más eh es eso quería hablar de nuestro corazón con Aile con Wilber y la ley Mordaza ah verdad que sepan yo se lo he dado esos dos artículos que se lo he pasado a los amigos para que lo rumien para que vean que estamos directos a Corea del Norte vamos a paso agigantado siempre lo he venido diciendo vamos a paso agigantado a Corea del Norte a esos a esos de Kim Jong-un que le dan fiesta en la Plaza de la Revolución y la ponen de primer plan en el Grama ah nuestros hermanos el partido con el pueblo vamos directo a Corea del Norte vamos directo a Mijamal con nuestro hermano pueblo de Mijamal le damos al corazón ¿entiendes? vamos directo a eso entonces ya buenas tardes muchas gracias